Las metas para este año, como decimos, ya tenemos poquitas más que la semana pasada que presentamos el programa, llegamos ya a 80 mil tandas colocadas con 481 millones de pesos. Vamos avanzando, sobre todo en este periodo, con los jóvenes, porque los jóvenes Construyendo el Futuro reciben el depósito en sus propias tarjetas donde recibieron su beca el año pasado. Entonces, por lo mismo, no nos es de preocupación que salga el servidor a la calle, que vaya a contactar a los beneficiarios, sino que todo se hace de manera directa. Estamos avanzando más esta semana.